qué tal mis amigos del youtube les habla de nuevo su amigo el zorro deseándoles que este fin de año y el que inicia para que hayan pasado bien, se les sigan pasando bien que hayan tenido una feliz navidad y que sigan teniendo un próspero año esos son los mejores deseos de su amigo para mis 3 suscriptores y para todos los que miran mis videos por cambiarnos aquí de carril ahorita venimos circulando por el boulevard 2000 el famoso corredor 2000 un corredor bastante peligroso para los camiones de carga aquí los carritos hay canillos, los caracolitos se meten de improviso, no avisan estos organismos cargados con 48.500 libras de carros aplastados de chaparra como pueden ver ahí se mira la malla a la naranjada es un compañero también con lo mismo con carros, eso es lo que llevamos carros aplastados tuve que cortarlo un poquito porque como les decía aquí es un pedazo muy peligroso y es bastante arriesgado circular con la cámara en una mano muy peligroso este tramo a la altura del florido la morita todo esto es el corredor 2000 pero bueno aquí vamos haciendo lo que se puede todo con precaución y con seguridad aquí vamos a empezar a agarrar una bajadita bastante pesada se va rompiendo el freno motor les comento que este tractocamión que vengo conduciendo pues lo traigo prestado verdad porque tengo designados en el taller ahorita el el poderoso bueno es en una unidad prestada es un modo similar también un cascader porque aquel no roja el freno motor si hay silenciador esto no trae ya no va a empezar a subir también esta pesadita disculparan los movimientos pero que fea esta la carretera llena de vados que ni siquiera se mira de repente empiezas y pegas el botido casi vas a dar con el con el techo de la cabina y eso que esta bastante alto esta bastante fea la carretera la verdad que poca morza es de la autoridad y según lo están arreglando miren ahí se ve el el embotellamiento que tienen de aquel lado en dirección opuesta según les da el mantenimiento pero no 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 miren este coche esta el convoy de los que van para si vienen de Samsung que van para el otro nosotros vamos a agarrar rumbo hacia Tecate vamos por el lado el Mclobio Rojas al molino de la compañía de acero entregar estos carros aplastados que traemos allá va el compañero el caracol ya dio vuelta y se lo alcanzan a ver aquí vamos a dar vuelta nosotros igual en el mismo caracolito andamos haciendo manuebras con la cámara para poder hacer los cambios de velocidad esta libre libre vamonos antes de que antes de que se acerquen más los vehículos ahí la libramos ya alcanzamos a subir el caracol sin detenernos aquí estamos ya pues próximos aquí estamos ya pues próximos es el poblado el Mclobio Rojas aquí en la cruzita esta esta lo que es la gasera Sielsa acá están las famosas bombas de tiempo las pipas con el gas esta tallea pues pues Chapa mandamos un saludo a todos los colegas que modulan las 57 en esas bombas de tiempo que están ahí las pipas de gas de combustible de diésel etcétera etcétera todo lo que es bomba de tiempo un saludo para ellos como no aquí está la yarda de la compañía de la Hyundai aquí es donde guardan las cajas nuevas que van se van construyendo se fabrican se traen las cajas nuevas para acá y de aquí se la se la llevan para el otro lado para Estados Unidos este es el poblado Mclobio Rojas la ciudad Tijuana Tijuana Baja California México para los que nos miran en otros países quiero también mandar saludos a los amigos que nos miran en en Perú en España Argentina Venezuela como no aquí en México también saludo para mis tres suscriptores que tengo alrededor del mundo aquí estaba ya a punto de llegarle a la a la compañía al molino aquí cruzando el alto este a la siguiente calle vamos a la vuelta y hemos llegado al molino y hemos llegado al molino ahí está la compañía es una calle bastante transitada esta y bastante fea aquí no está el molino cuando llueve se pone bastante feo hay un establo aquí un ladito aquí vamos a la vuelta a la derecha y ahí nos vamos a a estacionar para quitar los cables con que tenemos amarrados los carros y y espera que nos den la la autorización para entrar a descargar aquí mero aquí debe estar el compañero mire aquí lo vamos a topar no está ahí no como ya no se miró es donde ha pasado yo creo y finalmente llegamos así es como como viene la carga aquí están los cables amarrados están los carros hasta arriba trae un carro sencillo encima son 20 carros en total como les decía con un peso de 45 mil no 48 mil 500 libras más o menos hay un espacio aquí en el medio con mis amigos por lo pronto me despido un placer saludarlos de nuevo ya vamos a estar pendientes para los próximos videos traicamos los chicos este es el molino de la planta aquí el macluido rojas de la compañía de acero aquí nos traemos los carros aplastados y los trituran es un molino si como como ustedes están escuchando no están escuchando mal estamos trayendo los carros chatarras de estados unidos por acá para para méxico esta compañía que es de monterey los está comprando en estados unidos a los yonques y los tritura aquí en tijuana aquí en méxico todavía muchos se preguntarán por qué no si regularmente la chatarra se envía de aquí de méxico a long beach a estados unidos en este caso es a la inversa ya por último la barrida de la plataforma ahí está un chavalillo barriándola para la toda la calle está muy sola pero está bien transitada en este barro aquí está el establo como que la entrada para una colonia hay un cuestionamiento que sabe hay un movimiento de carro es un trabajo muy sucio este pero alguien tiene que hacer un trabajo hacer un trabajo muy sucio pero alguien tiene que a los como que la gente se encuentra es un trabajo en hecho que no hay un trabajo pero aquí no vamos a ver Gracias por ver el video.